¿Saben por qué yo lloré en México? ¿Que no iba a estar en la final? Ustedes no lo saben. Yo sufrí ahí un maltrato. Rosángel Espinosa confesó entre lágrimas que fue vetada de América Televisión. La chica selfie no podrá ingresar al canal y a ningún programa. Al programa en boca de todos. Y yo voy a conversar con uno de los de la producción para ver si se puede lograr. Para que los perritos que buscan una familia para que sean adoptados tengan la oportunidad de que los vean. Me dijeron no. ¿Pero por qué? Yo no voy ahí, pero pueden ir los perritos. No, Rosángela. Y de ahí me entero que estoy vetada. Así mi gente, estoy vetada. Estoy vetada, no puedo ir a ningún programa de América Televisión. Y me apena muchísimo que sucedan estas cosas cuando realmente yo no me he portado mal. Tal como fue vetado Austin Palau en su momento, Rosángel Espinosa advirtió que está dispuesta a contar todos los secretos oscuros que se esconden dentro del programa. Con ellos. ¿Cómo puede estar con ellos? Es necesario tener un hombre de poder para llegar a este lugar. No es así mi gente. No es así mi gente. Y eso me molesta. A veces siento como que, ¿por qué tanta cólera? ¿Por qué dejarme mal? O hay alguien detrás de todo esto que está vengando de mí y que me quiere dejar mal. No solamente Magali, también Peluchín. Porque mi gente, si yo hablo ahorita, si yo hablo, pero hablo con pruebas, todo lo que ustedes ven, se van a quedar sorprendidos. Y yo sé que tú me estás viendo. O un amigo de ti te va a contar. Yo sé. Porque esto me parece rarísimo. Me parece rarísimo que hagan todas estas cosas para manchar mi imagen y dejarme mal. Además, se fue contra Magali Medina, quien se burló por decir que un hombre le estaría pagando los viajes y que Telemundo jamás la contrataría. Yo esforzándome aquí, viendo contactos, ver la manera de cómo crecer profesionalmente, me quieran ensuciar de esta manera. Y detrás de esto yo sé que hay alguien que lo está haciendo. La chica Selfie es una de las guerreras que no volverá a la competencia tras ponerle la cruz. Ya no quiero tener mi cuerpo lleno de moretones, de arañones. Casi me iba a pasar algo horrible en el programa. Gracias a Dios, gracias a Dios que ya la etapa ya finalizó. Pero como dije, las cosas suceden por algo. Yo estoy muy agradecida. El chico de Loque Rosángela, debe tener secretos de su exguerra y de los productores Peter Fajardo, además de algunos competidores como Elías Montalvo. Sin embargo, la chica Selfie no ha revelado nada. Y he callado mucho, he callado muchísimo. He callado muchísimo. He callado muchísimo, pero ya no me voy a callar. Ya con lo que he visto, que esto que me digan no te pelees, que los contactos, que algún día... ¡Ah! ¡Ah y ¡Ah! Porque yo no voy a callar. Yo no voy a callar. Y sus fans le piden que no regrese nunca más a Esto es Guerra. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Por YouTube.